Se condujo una operación militar que tuvo como resultado la destrucción de varias balsas, que llamamos balsas mineras, de extracción, todas esas maquinarias que se ponen a destruir la capa vegetal, la capa vegetal, y que buscan en profundidad, bueno, el oro en este caso. En esa operación hubo un enfrentamiento, hubo armas, se hicieron armas contra esta comisión o esta operación, los efectivos que conducían esta operación, y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento que se originó allí en ese sector, fueron cuatro heridos, cuatro heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón. Se trata del joven, de 21 años, Charlie Pujalosa, de la comunidad Pemona, quienes estaban presentes en el sitio. Y, ocurrida el enfrentamiento, bueno, también se produjo la evacuación respectiva, rápida, y ambos cuerpos llegaron a Ciudad Bolívar, a recibir la atención médica del gobierno, para prestar todas las atenciones que necesitan y que necesitaron, y que necesitan estos compatriotas para la vida, para vivir, para existir. Lamentablemente ha fallecido un compatriota indígena de la comunidad Pemona. Nosotros lo condenamos profundamente, porque los indígenas son víctimas de todas las mafias que se han venido enquistando, repito, desde la colonia. Pero sobre todo en la Cuarta República, cuando esa clase política podrida comenzó a infiltrarse con la ayuda de organizaciones no gubernamentales,